¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El sponsor del día de hoy es nada más y nada menos que Skin Club con mi propia caja de Counter-Strike. La pueden abrir con el link de la descripción y pueden entrar para abrir algunas otras cajas también y conseguir muy buenos skins de CS. Link en la descripción para algunos bonus también. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les tengo un video muy especial sobre aim, sobre puntería en juegos FPS, en específico Counter-Strike y Valorant. Muchos de ustedes me han dicho que su aim apesta, que literalmente es un aim que no puede mejorar ni en lo más mínimo, que se sienten estancados, sienten que no pueden meter hasta la bala más fácil, que se ponen muy nerviosos, meten la parte del mental también, se meten en una partida rank y sienten que por los nervios que van a perder o que tienen pocas probabilidades de ganar, van a fallar todas las balas y eso les afecta en su aim. Entonces, el día de hoy voy a darles algunos puntos que a mí me han servido de algunos amigos míos, suscriptores también, para cambiar eso, que su aim puede empezar a progresar, que utilicen correctamente y eficientemente, sobre todo, su tiempo de práctica y que poco a poco se vuelvan mejores jugadores, se vuelvan mejores aimers en juegos FPS. Así que bueno, vamos a comenzar y espero que les guste un montón. Bien gente, vamos a partir con la idea que todo es mejorable. No porque su aim sea o haya sido muy malo en el pasado o antes de ver este video, significa que su aim o su habilidad va a ser mala siempre. Eso es algo que tienen que aceptar, hay una capacidad de mejorar, no es que estén malditos y que sean los peores players del mundo. Hay que empezar por eso, porque si van a practicar con la idea de que nunca van a mejorar y que simplemente van a invertir un poco de tiempo por ver si algo pasa, no sirve de nada. Tiene que haber un mental al respecto para practicar, mejorar y poder progresar como jugadores. La otra parte que es muy importante es encontrar una sensibilidad buena o una sensibilidad perfecta antes de comenzar con todos estos pasos para poder tener una base correcta. Arriba a la derecha hay una tarjeta que los va a llevar una guía que yo subí para encontrar esa sensibilidad perfecta en Counter Strike o en cualquier otro juego de FPS. Ok gente, estamos Zack y yo en este mapa y vamos a grabar algunas cosas que nos funcionan a nosotros al momento de usar nuestro aim contra el rival. El primer punto de esto y es súper importante, sé que muchos videos hablan de esto y yo lo he mencionado alguna vez, pero créanme que el valor que tiene es enorme, es huge, como dicen. El pre-aim, la calidad del pre-aim en nuestras partidas, el poner nuestro aim a la altura del rival o donde puede llegar a estar el rival. Hay muchos players que van a holdear larga y holdean de esta forma. Literalmente están holdeando este ángulo que puede ser una buena idea si tienen a otro player holdeando aquí, tal vez por si llegan a hacer un wide swing, pero es sumamente importante que el 98%, 99% de las veces tengan su aim a la altura a la que imaginan que va a estar el rival cuando salga de ese ángulo. Y esto no lo estoy diciendo random, el imaginar, el ver al rival mentalmente imaginando por dónde puede llegar a salir como si tuviéramos un wallhack en el juego, como si pudiéramos ver a través de las texturas, es algo que no solamente va a mejorar nuestra posición, que nos va a preparar para conseguir una baja, también nos va a preparar mentalmente. What I'm saying, Saki, is, you know, I have the, like, the drum model stuff, like wallhack and a shit open. I'm explaining about imagining and having the enemy in your brain before the guy picks. And I think that can prepare you a lot, because, like, if you go to cover and just pick. Es literalmente el mismo efecto. Es el mismo efecto. Yo sé que es muy exagerado con el wallhack, ¿no? Pero es el 90% de eso que acaban de ver, 85% del efecto que acaban de ver. Es estúpido. Es momentos en el que reaccionen tan rápido que no van a poder creerlo. Van a decir, ¿cómo es que fui tan rápido? ¿Cómo pude holdear un ángulo así de rápido? You want to visualize where he's going to be, when he's going to do it, and you need to focus up. Like, you need to, like, have your brain ready to shoot at any moment. Don't be thinking of something else. Don't be, like, clouding your brain. You want to be able to, like, instantly react. And if you're already on the headshot level, you just had to pull the trigger and they fall over dead. Yeah, that will improve your reaction time by what, like, 30% more? A lot, a lot. If you want to test it yourself, you can go to a website called Human Benchmark. And you can test it yourself. If you're just sitting there and clicking whatever you see it, it'll be lower than if you're focusing. I'm telling you, you can try it. Con este punto del pre-aim, existe ahora otro punto que nace de esto y que definitivamente puede tener un buen efecto si es que lo entendemos perfectamente. Estamos en un mapa que pueden descargar en la descripción, completamente gratis. De hecho, es un mapa muy viejo. Pero que nos va a servir para entender algunas cosas. Vamos a enfocarnos en intentar conseguir objetivos que sean más arriesgados que nuestro aim promedio. ¿A qué me refiero con esto? Si normalmente no tienen el valor, porque piensan que su aim es malo, de piquear a un tipo, supongamos este tipo que está aquí, y conseguir un flick o conseguir una baja muy arriesgada, no es lo mismo apuntar, hacer un pre-aim, abrirte un ángulo y que el tipo esté aquí solamente disparar. Es algo muy seguro, es un aim que está como muy parejo al objetivo. A piquear un ángulo donde el objetivo está a muchos grados de diferencia de nuestro pre-aim original y tener que hacer un flick. Esto es más arriesgado porque es más incómodo. Tienes que reaccionar más rápido. Tienes que reajustar si erras primero. Y esto es algo incómodo que muchos players no están acostumbrados y que simplemente no escalan a esto en ningún momento porque piensan que no es necesario. Y sí lo es. Creo que mientras más campo de riesgo tengamos, mientras más umbral o threshold tengamos de ese riesgo, vamos a ser mejores en nuestro aim. Creo que es cuestión de tiempo, sí, definitivamente, pero también tiene mucho que ver la práctica y para eso vamos a este mapa. Nos vamos aquí, damos en Start. Y no es lo mismo estar haciendo esto, tomándonos nuestro tiempo de conseguir la baja, a empezar a confiar, tal vez, en buscar bajas con flicks, que sería de la siguiente forma. Con esto van a empezar a abrir un poco, al menos, esos riesgos a los cuales se pueden enfrentar. Y como ya se sienten cada vez más seguros practicando todo esto, pueden avanzar cada vez más. ¿Cómo sería? Bueno, pues tal vez pueden poner, no sé, el tiempo en el que tarda ponerse el objetivo. ¿Puede ser? Y podemos empezar a arriesgarnos un poco más, lógicamente intentando conseguir las bajas y hacerlo de forma precisa. Recuerden que la rapidez debe terminar cuando la precisión empieza a decaer. Si no, por querer ser rápidos, vamos a disparar hacia todos lados, ¿no? Vamos a intentar conseguir bajas simplemente random. O sea, no tiene mucho sentido. Vean la poca precisión que tengo. Tal vez bajar un poco, pero intentar aumentar ese riesgo, ¿no? Con esto en cuenta, podemos pasar a lo siguiente. Y es conocer perfectamente las mecánicas del juego y nuestra arma que tenemos en las manos. ¿Por qué es importante? Muchos jugadores, a un gran nivel posiblemente y a un nivel bajo también, no juegan diferente dependiendo del arma que tienen en las manos. Y dirán, bueno, si yo juego agresivo, voy a jugar agresivo. Definitivamente, sí, vas a jugar agresivo. Pero también, cada arma tiene capacidades diferentes, para bien y para mal. Como el AK-47, por ejemplo. El AK-47 es un arma que no tiene un gran ratio de fuego, aunque lo pareciera. No es muy rápida al disparar, como puede ser, no lo sé, una Mac-10. No podemos comparar. Es más lento. ¿Qué pasa con esto? Si tenemos algo en close range, lo reventamos. Bien. Si tenemos algo un poco más mid, lo reventamos también. Si tenemos algo medio largo, podemos reventarlo. Pero ahora, yo he visto a muchos players que intentan conseguir una baja a larga distancia haciendo un spray. Es mucho más complicado. Y más haciendo crouch. Si nos posicionamos bien e intentamos hacer la baja, podemos conseguir la baja sin ningún problema, si tenemos un buen control de spray. Pero a esta distancia, realmente no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué haríamos? A nivel de Dora la Exploradora, preguntando, ¿qué haríamos? Es correcto. Tiraremos one taps, que es mucho mejor. Después de tomar una baja, no vamos a intentar hacer un spray random. Vamos a tapear. Tapear. Full taps. Por eso me gusta decir que los taps son una herramienta muy buena. Y no solamente son algo flashy, que se ve muy cool cuando juegas. Yo sé que se ve muy nice cuando puedes estar consiguiendo una baja haciendo taps. Pero realmente es una muy buena herramienta que nos permite tener más versatilidad, ser más rápidos, ser más precisos y aparte tener más oportunidad de recuperar el spray para otra baja. No es lo mismo hacer un spray y tener que resetear el spray para un tipo que piquea por corta. Es mucho más fácil piquear, tapear y estar preparado para el siguiente. Por este hecho, es sumamente importante entender los puntos que estoy dando de forma agrupada con el anterior. Primero, buen pre-aime. Súper importante. Segundo, practicar eficientemente, buscando riesgos, buscando salir de esa zona de confort. No quedándonos en holdear ángulos y reventar, porque no tiene mucho sentido. Hay que salir, hay que buscar una baja diferente, mejorar nuestro aim. Tercero, si sabemos qué arma tenemos, podemos practicar mejor al mismo tiempo que tenemos tal vez buenos spray. Si vamos acumulando los puntos anteriores, con todo esto en mente, aquí tenemos un clip que nos ayuda a entender estos conceptos en un momento real en una partida. Estoy yo con una de ese reagle, en una situación medio complicada, ya que como pueden ver aquí, me están rodeando por rampa, no tenemos mucha información de medio y están tomando B. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Bueno, estamos en una eco, no tenemos muchas opciones, mi compañero también tiene una deagle. ¿Qué pasa? Tenemos que jugar agresivo, pero de forma inteligente para intentar conseguir una ventaja. Estoy tocado a 39 de vida, tengo una flash, tengo la deagle todavía, con unas cuantas balas menos, y necesito tener cada uno de estos puntos listos para que mis probabilidades de conseguir una baja sean las mejores. Voy en contra de AK-47 desde el equipo rival, no va a ser algo sencillo, pero ¿qué hay que hacer? A ver, tiro la flash, consigo un poco de tiempo, estoy flasheado por otra flash del rival y aparte tengo menos vida todavía. En este momento estoy en una situación muy precaria, tengo 13 de vida, dos balas en la deagle, un compañero, el amarillo, está atrás de mí, que difícilmente va a poder holdear si es que yo no hago daño o consigo bajas, ya que él tiene una deagle nada más también, y va en contra de armas completas, AK-47, va a ser complicado. Mi compañero, que es AK en esta partida, está en el sitio de Bea, no va a poder rotar a tiempo y no tenemos recursos para hacer un retake. Por lo tanto, sé que tengo que conseguir un cambio en este momento para poder al menos balancear las cosas a mi equipo. ¿Qué hago aquí? Busco un pre-aim a través de la pared, como pueden ver, y ya estoy posicionado para estar alineado a donde el rival puede salir. Es decir, con eso yo logro hacer un micro flick o logro ajustar mi aim, que estaba a la altura, pero no estaba a la altura horizontal, por así decirlo, o a la distancia horizontal. Así que tengo que cambiar rápidamente mi arma a la izquierda, consigo la baja, pero yo mentalmente estoy preparado a que otro rival, que es el que estaba en conector, puede piquear en cualquier momento. Eso me prepara justamente de una forma mental para poder reaccionar rápido, que es lo que yo necesito, porque tengo 13 de vida. No puedo darme el lujo de esperarme dos o tres segundos más, y es justamente lo que hago. Busco pre-aims. En cada segundo de esta jugada estoy buscando un pre-aim efectivo, en este caso fue el pre-aima conector donde el tipo puede salir, y reacciono a él más rápido que un rayo, porque estoy listo mentalmente para él. Es por eso que es muy importante practicar estos conceptos. Con la rotación, me voy hacia CT y juego defensivo. No hay necesidad de jugar agresivo, porque estamos 3 contra 2, yo estoy muy dañado, y tenemos una buena defensa en esta forma. El amarillo checando desde jungla, yo muevo para CT, y sac con cobertura en el sitio de B. Todas estas decisiones van por conocimiento del mapa y conocimiento del aim propio. Si ustedes saben de su propio aim, van a poder hacer las cosas bien, ya que van a tomar estas decisiones a la mitad del mapa. Repitan estos puntos, practíquenlos en cada partida, en su aim, en prácticas de aim con la que hicimos hace unos segundos, y poco a poco van a ir tomando mejores decisiones y aplicando estos conceptos en sus partidas. Ahora, tenemos este caso, es otro clip en Valorant, donde yo holdeo un site, y por más que haya habilidades y todo esto, van a ver que esta jugada está basada en básicamente puro aim. Yo sé que están a punto de rushear, por la información que acaba de tomar, me parece que era Faith en mi equipo. Pueden ver a los enemigos en morado a través de las estructuras, y eso me prepara para un posible rush. Me posiciono, hago un pre-aim, y créanme que este clip no lo saqué para este video, es una partida que salió, saqué el clip, pero se dan cuenta cómo muchos pasos que hago son de este manual, del aim, de bases y de cómo manejar ciertas situaciones. Al momento que sé que viene ese rush, vean cómo yo, indirectamente o tal vez de forma inconsciente, pongo el pre-aim a través de la estructura justo donde está el borde de la entrada, de esta parte. Me hago un poco para la izquierda, poco a poco, poco a poco, para ir abriendo ese gap a un punto que tengo ese gap. Tengo un pequeño gap que soy casi invisible, porque aparte estoy aprovechando el agro que mi compañero está obteniendo gracias a que él está en pleno disparo, ¿no? Entonces, vean cómo el enemigo lo está focuseando y no me está focuseando a mí. Esto también yo lo estoy utilizando a mi favor, cosa que no voy a tocar en este video el tema de agro, pero ven cómo esa agresividad aprovechada gracias a un compañero puede ser útil. Abro el ángulo, consigo daño. Sé que el otro está herido, ya que estaba primero que el que maté, ¿sí? El que maté está en la línea trasera. Yo sé que uno más pusho que me parece era Brimstone. Chaceo la frag, me abro porque sé que está herido, por lo tanto voy a intentar reventarlo. Me abro un poco más y aquí estoy en una situación muy complicada, ya que en este momento tengo a dos objetivos focuseándome en la pantalla. Sé que gracias a las habilidades de Valorant yo puedo agarrar el dismiss con Reina para hacerme invencible por unos segundos y puedo hacerme para atrás. Por eso también es importante, por ejemplo, en Valorant saber no solamente qué arma tienes, qué personaje tienes, porque los personajes tienen que ver con cómo manejas tu aim y cómo es tu estilo de juego. Sabiendo esto, hago dismiss, me cubro, vuelvo a piquear pero levemente porque sé que tengo poca vida, tengo 50 de vida en este momento, así que no puedo jugar sumamente agresivo. Voy picando poco a poco, poco a poco, se me abre jet y como yo ya tengo un buen pre-aim hacia la zona que viene el rival, como ven, no necesariamente tengo el aim listo para un headshot porque el tipo me sale de cara, mi aim está aquí y su cara está aquí, hay una gran diferencia. Pero gracias a que practiqué tal vez mi aim de riesgos, de que las distancias sean cada vez más largas, puedo meterle un flick en la cara, hago dismiss por si viene el trader, me meto atrás del smoke y eso hace que yo tenga un pequeño ángulo donde cubrir y holdear, porque no tengo mucha vida tampoco, sigo teniendo 64, así que no tengo mucha oportunidad. Pongo mi arma, tengo un buen pre-aim, me abro a la derecha porque tenemos otro punto aquí. Cuando un rival sabe que estás herido y sabe dónde estás posicionado, normalmente lo que va a hacer es abrirse al ángulo haciendo una especie de pivote, no se va a abrir así, horizontalmente con la mira, digamos, paralela a su movimiento, se va a abrir haciendo esto, cerrando el ángulo, si lo ponemos aquí en una headshot. Sé que es muy rándome esta forma de explicarlo, pero no se me ocurrió otra que pueda ser así de efectiva, que por cierto las armas no son un juego, nunca van a ser un juego, solamente es para temas de explicación de cómo yo juego headshot y estas bases que tengo, cómo aplicarlas tal vez en el juego. Por cierto, un rival que sabe dónde estás nunca te va a piquear así recto, nunca se va a mover recto virando al mismo punto mientras te piquea. Normalmente te va a piquear haciendo esto, haciendo una diagonal hacia donde tú estás. Yo entendiendo esto, por eso me abro a la derecha, porque sé que no me va a piquear recto nada más, de que el tipo se va a ir hasta Argentina piqueando. No va a pensar que yo voy a estar piqueando un ángulo donde estoy liteado, donde ella ya sabe dónde estoy, yo no sé dónde está esa reina, entonces juega un poco con su mente y el efecto es este. Consigo la baja de Jett, me meto el smoke, me abro, tiene la mira mal puesta, consigo la baja. Y bueno, aquí ya es cuestión de comunicación literalmente, dos contra uno. Por el tiempo que había pasado, yo deduzco que va a ser toda la rotación por el vidrio este, conexión con Heaven, lo escucho, hago pre-aim y termino una baja. Ok, gente, después de toda esa explicación, tenemos un punto súper clave que a día de hoy yo suelo pecar algunas veces en las partidas, suelo tener yo este error y creo que puede llegar a afectar el aim de todos los jugadores, incluido el mío, de ProPlayers, de quien sea, de los jugadores más novatos, más experimentados. Y es arrepentirse al momento de piquear un ángulo. Esas veces que piqueamos un ángulo, nos ponemos a pelear, pero no estamos realmente haciendo commit. No tenemos como ese focus de ganar esa pelea y nos arrepentimos a la mitad. Por ejemplo, yo estoy en medio, estoy tomando control y Zack me piquea. En su pantalla se vería algo así. Te das cuenta que estás fuera de posición e intentas correr, ¿no? Y yo intento matarlo y me arrepiento. No estás enfocado en matar al tipo, simplemente como que te asustas de que el tipo te haga swing y tú automáticamente empiezas a fallar todo e intentas correr y simplemente le estás regalando la pelea al tipo, al rival. Y el último punto, gente, la confianza al momento de piquear, que como se pueden imaginar, va muy de la mano con el punto que acabo de dar. Y creo que Zack nos puede dar una muy buena explicación de esto. Si no estás confiando, deberías estar enfocada porque podrías obtener ese pick o ese 2K, ese 3K y eso podría ganar la ronda para ti. Pero si no estás confiando, estás piqueando por ninguna razón. Y estás diciendo, oh shit, oh, 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 y luego te matas. Y ahora sus compañeros están enfocados a un hombre y eso lo arruinó. Lo arruinó todo. Pero si vas a salir, es como, oh, maté el hombre, oh, maté el hombre, maté el hombre, ahora hay 3 kills para tu equipo y solo hay 2 más. Y luego, no sé, solo matas a todos. even si tu idea no es el mejor jugador, es tan riesgo, es tan riesgo, que sabes que es un jugador play, aquí, y tú matas. Pero no quiero venir a ti y traer a ti. Si solo salgo confiadamente y traerlo, no importa si te matas y luego continuamos y no necesitas ir a la atención. Tienes que tener confianza para traer a tus compañeros, tienes que tener confianza para picar, necesitas confianza. Con esos puntos que acabamos de hablar Zack y yo, creo que tenemos muchas herramientas para mejorar nuestro aim dentro del juego, pero también es muy importante tener en mente nuestro setup, nuestro gear, nuestro teclado, el mousepad, todo esto. Como pueden ver, no lo tengo perfecto ahora mismo, ya que ha habido como un tema de polvo muy heavy. Y esto es algo malo porque nos puede llegar a afectar y por eso nació esta idea. Primero que nada, hay que organizar nuestro setup, hay que tenerlo de tal forma que esté todo bien cuadrado, nuestro mouse, nuestro mousepad, el teclado, los headsets, que estemos sumamente cómodos, que podamos estar enfrente de la pantalla y tengamos como que esa conexión directa con nuestro gear. Y esto es algo que a mí me repitieron muchísimas veces algunos pros, incluido Kenny S. Él me habló sobre esto, sobre tener como que tu equipo perfectamente limpio, alineado y listo para jugar. Porque hay muchas veces que vamos a tener el setup así, todo destruido, todo mal organizado, que todo esté encima de otras cosas y quieran o no, eso puede llegar a afectar nuestra experiencia. No hay como tener nuestro mouse, nuestro mousepad limpio, la máquina limpia, todo optimizado, de tal forma que pueda fluir nuestro gameplay. sé que suena como algo muy muy hippie, pero créanme que al menos a mí me afecta, tal vez a otros les da igual y pueden jugar en cualquier cosa. Yo no soy de eso, desgraciadamente. Yo sí necesito mi setup como que en forma. Como algo así, mente sana, cuerpo sano, imagínense, setup sano, aim sano. Algo así, creo que es una, no se puede llegar a ser un muy buen dicho y algo cómodo al momento de jugar. Comentarios en la parte de abajo, gente. Espero que les haya gustado un montón este video, espero que les sirva, sobre todo es lo que me importa, que sea algo que les sirva, un contenido que pueda ser como adaptativo para cada player y que no sea como una regla como tal, sino que abra puertas a cada uno de los jugadores. Recuerden que si les ha gustado un montón este video, pueden suscribirse al canal para más videos de Counter Strike Global Offensive, Valorant y otros FPS competitivos. Recuerden seguirme en Twitter también, Discord y todo esto, que somos un montón y para pasarla bien. Llegamos a casi 500 mil en el canal, será muy bueno llegar este año. Gente, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!